Estimados el día de hoy estamos con Vanessa, con quien vamos a tocar el tema ¿Cómo? ¿Cómo atraer mujeres sin gastar mucho tiempo y dinero? Acá Vanessa nos va a compartir las fijas para que puedan ustedes de alguna manera mejorar algunas actitudes o conseguir algunas habilidades que de repente nos pueden estar faltando, ¿verdad? Claro Lo primero que siempre les digo, más que perseguir a las mujeres es importante que ustedes las atraigan ¿Qué es lo primero que los chicos deberían de considerar? Para atraerlos Bueno, ser graciosos Por lo menos en, con mi punto de vista, a mí me atraen así Siendo graciosos Tú sabes que eres gracioso cuando la chica se deforma Cuando su cara de la chica se deforma cuando empieza a reírse Claro Cuando es una sonrisita nomás es que está pasando el rato, ¿no? Pero si su cara se deforma, quiere decir que está siendo realmente divertido Y mientras más divertido sea con ella es mucho más probable de que puedas tener luego algo más adelante, ¿no? Porque tú sabes que dicen que cuando uno se ríe Como que te dan unas cosquillitas en el estómago ¿En dónde? En el estómago Ok En el estómago Y dicen que eso es como cuando tú estás enamorado Ok, bueno, hace tiempo que no sepa eso, pero ya Es así, uno siente así como un cosquilleo Ahí en el estómago Ah, interesante Ok, entonces ¿Tú quieres...? Buen punto Ok, buen punto, tienes razón El primer punto es ser divertidos Es cierto que no para todas las personas es fácil ser divertido Pero por lo menos trata de hacerle un par de chistes, ¿no? Que no sea algo tan serio todo el tiempo Trata de que varíen las emociones para que ella no se aburra Y pueda pasarla mejor contigo El siguiente punto Punto número dos ¿Cómo pueden conquistar a una chica o cómo atraerla? Con comida Con comida Esa es la vieja confiable, la comida Sí, la comida sí siempre funciona Claro, el detalle está Algunas personas la llevan a lugares muy caros, ¿no? Sí Y no necesariamente un lugar caro Depende de la chica también, ¿no? Hay chicas que son un poco interesadas Donde tienes que invertir mucho Sí, bueno, pero el hombre también puede cocinar Eso a mí me llama mucho la atención Ah, perfecto Un hombre que cocine Un tafertón Acá tengo un poco de pollo Pero ya este Ella comió Bueno Un hombre que cocine Ya Eso es Indispensable Ah, mira Por lo menos a mí me llama la atención Eso Mira, qué perfecto Puedes sorprender a la chica cocinando algo Le haces un arroz con huevo Y Y bueno, el asunto es que te sale mucho más barato Que llevarla a un restaurante Y aparte ya la tienes dentro de la casa Es muy importante que ella entre a tu casa O por lo menos que vaya hacia tu casa Porque por ejemplo Eso lo explico en un video previo Uno qué hace La busca la chica La enamora Todo Después vas La recoges La llevas a comer La chica come Luego te dice Gracias amigo Y chao ¿Qué pasa? Ella no invirtió nada Es importante que por lo menos inviertas su tiempo En ir hacia tu casa Y luego tú ya la llevas a otro lado Es un punto que podrían considerar Pero tú dices que la comida definitivamente Claro Es muy importante Ok Siguiente Ajuro porque sí ¿Sabes qué es ajuro? Ajuro no Tiene que ser así A huevo Como dicen los mexicanos A huevo Ok El siguiente punto Es ser sociable Y este es muy importante ¿Por qué? Porque la chica quiere estar con una persona Que tiene conexiones Que tiene varios amigos Una persona antisocial De repente puede tener algunos problemas mentales Que luego cuando ella esté en la relación Van a saltar Una persona sociable También los puede tener Pero disimula un poco más Cuéntanos ¿Para ti es importante que sea sociable? Sí Tiene que ser sociable Lo que yo le digo a él Es que no tenga muchas amiguitas No No le hagan caso No le hagan caso No le hagan caso No Que es primordial Es importante que tú tengas amigas Ay sí Para que sea deseable Claro Porque si tú no tienes ninguna amiga Y todos son amigos Entonces la tipa va a decir Como le dije en un video previo ¿No? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿No? De repente tiene sida ¿No? Algo debe tener para que las chicas No quieran estar con él Siempre traten de rodearse De chicas simpáticas No todas tus amigas Tienen que ser simpáticas Pero por lo menos Un par de amigas simpáticas Eso es lo que hacen los gays Por eso los gays Siempre tienen más chicas simpáticas Porque se paran rodeando de ellas Bueno Pero también Ese es un punto Si se rodean de muchas mujeres Van a pensar que son ¿Qué cosa? Gays No Después la sorprenden en la cama Así que Como los profesores de baile Un saludo a profesores de baile De gimnasio Los profesores de baile Siempre hacen eso Se rodean de chicas Y eso atrae muchas más mujeres Ahora ya Estamos claros El primer punto era Ser gracioso Ser gracioso Segundo La comida La comida El tercero es Ser sociable El cuarto Vamos a decir el carro Pero en verdad No es el auto Sino es el deseo De progresar ¿Verdad? Claro Ok Ahora es cierto que las chicas Siempre ven el auto Pero el auto lo ven como Una especie de Termómetro Para saber si la persona Tiene éxito Exactamente Ahora hay chicas Más interesadas que otras ¿No? Por ejemplo acá Vanessa Esa no es nada interesada No, no, no Hemos hecho un paseo En mi volante Escarabajo Y ha estado muy feliz Nos ha quedado Pero Hay unas que sí ¿No? Que sí están chiqueando De qué año es tu carro Ustedes deben haber visto Una entrevista previo Con otra venezolana Que sí decía Que era muy importante el carro Pero hay de todo En esta vida Pero lo que sí es importante Es que la chica vea De que ustedes están progresando De repente son practicantes En este momento En alguna empresa Pero ve a la chica De que ustedes Tienen ansia De seguir escalando Que tengan metas Que tengan metas Y las cumpla La vida se trata de metas Exactamente Y que las cumpla Ok Así que ya queda claro Porque ajá Puede ser Tiene carro Pero ¿Cómo consiguió el carro? ¿Es narco? ¿Te gustan los narcos? No, para nada Eso dicen No, no, no Los invito a ver mi video previo Es ¿Cómo dejar que sea un narco? Bueno, así que Tengo un video previo Siguiente punto Que es muy importante Es Vestirse bien Ok ¿Y a qué le llamas vestirse bien? Bueno Que esté perfumadito Ok Es muy importante Que tenga un olor Ok Eh, bueno Puede ser con camisita Con O sea, que esté a la moda Ok En realidad Tipo Maluma A mí me llama la atención Un hombre que esté a la moda Ya No que Que no sé Que esté vestido como un loco O que no se arregle el cabello Tampoco que sea metrosexual Si no tiene cabello Bueno, si no tiene cabello Bueno ¿Qué más te hace? No, sí es cierto Entonces, como siempre No necesitan gastar mucho dinero en ropa Pero traten de que la ropa Se vea medianamente nueva Siempre, ¿no? La ropa puede ser básica Pero que se vea nueva Que se vea limpia Y eso también atrae a las chicas Un pequeño esfuerzo Y algo que quería comentarles Hemos visto varios puntos Si ustedes cumplen todos esos puntos Va a ser mucho más fácil atraer a las chicas A veces uno piensa que necesita Un carro demasiado caro Para atraer a mujeres Pero hay chicos que tienen carros muy caros Y no tienen a ninguna mujer Y esto es porque fallan en los otros puntos Luego, hay otras maneras de atraer mujeres Fáciles también Que es como de repente irte a una discoteca Y alquilar un box Pero el tipo de mujer que jalas así No necesariamente es la mejor, ¿no? Aunque si quieres solo sexo puede ser, ¿no? Pero si buscas una mujer medianamente decente Te recomiendo que apliques esos otros consejos Y trata de ser lo más consistente Y no solamente aplícalo Sino muéstrate Las chicas tienen que saber que existes Bueno, y lo más importante de todo Es que tengan buena actitud Ok Buena actitud Eso es lo que yo veo Más que todo en los hombres Si tienen buena actitud Buena... Este... ¿Cómo diríamos? Buena... Ay, no sé, se me fue Se me fue Ahorita te vienes Este... No sé, buena presencia Buena... Buenos valores Bueno, las mujeres Serias Lo vemos Como ella Él me dice La doña seria Ok, así que ya saben Estimado De hecho, como siempre les digo El tema Acá no termina Recién comienza Dejen ustedes en los comentarios Qué factores un hombre Tiene que mostrar o trabajar Para poder atraer mujeres Vamos a estar sorteando Nuestro batido babilonio Nuestro polo de la marca Pene Gordo Que está por ahí el polvo, ¿no? Nuestro polo de la línea Pene Gordo También vamos a sortear Nuestro batido babilonio Y nuestros aminoácidos Entre los mejores comentarios Que deje Quiero agradecer a Vanessa Por su gran aporte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video